Señoras y señores, seguimos con gente muy conocida, ellos representan a la Escuela Municipal de Música y son dos artistas conocidos de nuestra ciudad, tienen años transitando la música, son maestros y los vamos a recibir con un fuerte aplauso, señoras y señores, el queridísimo Coco Vera acompañado por el no menos querido Ubito Vansilla, fuerte aplauso para ellos Hay un zumbido Vamos a ver la primera ¡Gracias! 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 Arribita con palma, palma, palma No se escuchan las palmas A ver, a ver las palmas A ver, a ver las palmas Muchas gracias Este pibe del bandoneo promete Va a salir bueno Vamos a hacer un chamamé Pero con zapucay 11 kilómetros 11 con zapucay Vamos a hacer un chamamé 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 No se escuchó el zapucay Están flojitos Bueno, nosotros agradecemos la invitación Y hay mucha gente Que tienen que tocar Que tienen que bailar Así que hacemos un tevita más Una chacarera Y nos despedimos Con esto le decimos muchísimas gracias Y será hasta otro cumpleaños Vamos a hacer un chamamé Vamos a hacer un chamamé Vamos a hacer un baccá Y es un chamamé Vamos a hacer un chamamé A ver, a ver... ... Vamos a hacer un chamamé Vamos a hacer unrings Están bravos los mosquitos, vamos las palmas ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Fuerte el aplauso! Muchas gracias a los artistas por colaborar, por participar en el cumpleaños de nuestra ciudad